Gracias. 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 Bueno, son las cosas del directo, es normal, ¿eh? No te oímos, Nacho, lo siento. A ver ahora, si se oye mejor, y más. Es que es como que viene el sonido y luego se va. A ver ahora, pruebo otro micrófono. Olá. A ver si se oye, pero se queda Perfecto No toques nada Bueno, pues hago una cosa Voy a presentar rápidamente a nuestros ponentes Que son ellos realmente los protagonistas Entonces, bueno Me siento mucho más tranquilo De que se me oiga, pero quien realmente Como dice su sesión, su ponencia Nos ofrece tranquilidad Es la tranquilidad de aplicar seguridad Esa es un poco la presentación Que vamos a hacer, dice Las empresas cada vez somos más globales Queremos conseguir clientes Estando tranquilos de crecer Si aplicamos una buena estrategia de protección Y seguridad ante amazas Lo que estáis viendo como fondo En la imagen El grupo Orbe Desarrolla muchos organismos De protección entre los diferentes actores de ataque Desarrollan modelos Estrategias de seguridad Y en este caso están muy bien acompañados Con el grupo Lobe El grupo Lobe es un gran grupo Muy conocido en Aragón Y a nivel nacional e internacional Vamos a hablar hoy de conceptos Como la continuidad de negocio Vamos a hablar de esa tranquilidad Muchas veces Todavía sigue habiendo organizaciones Que piensan que en invertir en seguridad Es invertir en dinero Que luego piensas que vas a tardar En tener resultados y rentabilidad Y es todo lo contrario No podemos echar en falta El día que tengamos un ataque El día que tengamos una caída De nuestras infraestructuras Ese día nos arrepentimos De no haber hecho esa inversión Y ya no solo esa inversión Sino esa planificación Esa estrategia Y qué mejor hacerla de la mano De un grupo como Grupo Orbe Que lleva muchísimos años Trabajando estas disciplinas Y hoy nos lo va a presentar Daniel Tenemos a Daniel Sánchez También un gran conocido En el ámbito tecnológico aragonés Él es director de ingeniería Y tecnología de Grupo Orbe Y contamos con el CEO De Grupo Orbe Con el responsable de innovación Ati Corraz Y tenemos que decir Que lo que van a presentar Además de ser un resultado muy potente Ha sido un resultado De seis meses de trabajo Es decir Estamos hablando de una innovación Que empezó a desarrollarse Escasamente en octubre Noviembre del año pasado Y en seis meses Vais a ver los resultados Tan espectaculares Que hemos conseguido Y que es solo el inicio De todo lo que De todo lo que nos van a presentar Y del camino que tenemos por delante Así que yo creo que ya Aprovechando que el audio Se está escuchando bien Os dejo en manos de Daniel y Antón Muchísimas gracias Un año más Por contar con vuestra presencia En el Congreso Y presentarnos por favor Pues esa tranquilidad De aplicar seguridad Bienvenidos Y toda la ponencia es vuestra Pues muchas gracias Nacho Por la presentación De acuerdo Y bueno Vamos a empezar a compartir Ahora la presentación En primer lugar Agradecer a Grupo Lobe Y aquí en persona Antón Morrath Por estar con nosotros Y presentar Pues bueno Este caso Que yo creo que es Ejemplar Porque como ahora Nos va a comentar Antón Bueno Has comentado seis meses Y realmente Bueno pues fue Fue récord Fue récord Antón porque cuando Entraste en Grupo Lobe Nosotros entramos En mayo del año pasado Y bueno Nosotros Hola a todos Hola Nacho Gracias por la presentación Y encantado de compartir Primero esta aventura Con Orbe Que ahora comentaremos Y sobre todo Pues bueno Participar en el Congreso Nosotros Como grupo Como Grupo Lobe Ya sabéis Pues un poco Como habéis dicho Pues a qué nos dedicamos Somos una empresa Que nos dedicamos Al diseño Promoción Construcción Y comercialización De De soluciones No llamas De soluciones habitacionales De casas ¿Vale? Dejámoslo claro Llevamos de 34 años En el negocio Con sedes En Zaragoza Madrid y Valencia Me incorporé en mayo Del año pasado Y claro Cuando una persona Se incorpora A una empresa Y quiere Tener Una responsabilidad Sobre Un departamento De TI En el cual Hoy en día Parece que Todo es muy sencillo De gestionar De manejar Porque Sabemos cambiar El fondo de pantalla Y todo es muy Muy cómodo Y todo el mundo Sabe informática Pues llega un momento Que cuando una empresa Entra Como digo En una empresa Tiene que intentar Conocer Qué es lo que tiene Entonces nosotros Intentamos establecer Al principio Un perímetro Porque Como 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 bien sabéis El número De viviendas Que estamos cubriendo Ahora mismo Es muy amplio A nivel nacional En estas cuatro Delegaciones Que tenemos Tenemos Casi 200 300.000 metros Cuadrados cubiertos Con vivienda El 46% De nuestras viviendas Son VPO Y el 100% De las viviendas Que tenemos Cumplen con la certificación Passive House Desde la crisis De 2008 Y un poquito más adelante Ya en 2018 Decidimos apostar Por esta tecnología De confort En las viviendas Tenemos el 100% Entre las viviendas Certificadas Y somos el 4% De viviendas En el mundo Con esta tecnología Certificada Eso quiere decir Que con estas cifras Podríamos decir Que somos una Una pelita en dulce Para poder ser atacados Es decir Empezamos a tener Un volumen de negocio Muy grande Empezamos a ser conocidos Empezamos a tener un nombre Ya no solo Por estos proyectos Que hacemos Sino por otros proyectos De innovación En los que hemos comenzado A trabajar Con un desarrollo propio Con un ERP propio Vinculado a proyectos De construcción Que hoy no es el tema Pero como empezamos A tener un nombre Con Autodesk En este caso Y con este tipo De soluciones Que estamos haciendo Además de Smart Home Pues claro Nos vemos en necesidad De saber cómo estamos Porque en cualquier momento Podemos tener Una amenaza Una extorsión Etcétera Entonces nosotros Empezamos primero Por un poco Identificar Cómo estamos Sospechamos alguna cosa Porque cuando tú entras Y empiezas a ver Algún problema O ves alguna cosa Que no te cuadra Empiezas un poco A sospechar de cositas Pero realmente Tienes que Cercionarte como estás Si existen vulnerabilidades En tu sistema Que impidan Que esa venta Sala correctamente O Que puedes recibir Esa extorsión Y luego Pues claro Una vez Damos toda esa información Mediante las auditorías Que vamos a comentar Un poquito Dani Que empezamos a ejecutar Cómo queríamos actuar Y al final Vamos a explicar También un poquito Qué es lo que hemos conseguido Dani Si quieres Dar un poquito Más el detalle De toda la evolución Que hemos hecho Con las auditorías Adelante Sí Pues ahora Seguimos Seguimos Sí Seguimos Sí Nada Nada Ya lo he visto Pues seguimos Bueno no sé Si estáis Seguís viendo la pantalla Sí Vale La presentación Bueno Como comenta Antón Entró en mayo Vale Yo creo que la primera conversación La tuvimos en junio Y en junio Claro Él No solo se planteaba Este tema de ciberseguridad Sino que abordó Yo creo que Muy muy pocas semanas Una cantidad de proyectos Que Que a mí me asombra Vale Yo hasta ahora En pocos sitios he visto Que entre un CEO Y aborde tantos proyectos Estratégicos ¿De acuerdo? Yo creo que la primera semana Ya tuviste sin comunicaciones ¿No? Sí Fue entrar Y de repente Ver cómo tiene La organización incomunicada Y eso pues bueno Le abrió los ojos A decir Necesito actuar De una forma más o menos rápida Y necesito sobre todo Saber el Estado ¿Vale? Lo primero que hicimos fue Una auditoría de red Y una auditoría de seguridad Para tener documentado Pues lo que tenía Y sobre todo El dejar claro Un plan de acción ¿De acuerdo? Aquí En cuanto a la auditoría De seguridad Mencionar que seguimos Una auditoría Una metodología La de Pymesec ¿Vale? Específica para Pequeña y mediana empresa Y que básicamente Se basa en estas 12 fases ¿Vale? Primero definimos bien El alcance Luego revisamos La documentación Que puede tener el cliente Es decir Revisamos Pues qué procedimiento Si tenía ISO 27001 Pues no Es muy difícil A lo mejor Que tengan un SGSI Pero bueno Sí que a lo mejor Pueden tener Según qué documentación Entonces Se basa en una serie De controles Donde Pues vamos puntuando Cada control Si tiene Dependiendo de cada control Pues obtiene una puntuación Y al final En cada fase Tenemos una puntuación De 0 a 10 ¿De acuerdo? En la tercera fase Que vamos a ir por ejemplo Pues hacemos algo Que hacen los ciberdelincuentes Que es inteligencia Inteligencia en fuertes abiertas Es decir Todo lo que sabe la organización Sin pagar un euro Porque es público Y sin decirles nada ¿De acuerdo? Es decir La organización sabe Quién es el comité de dirección Quién es el consejo de administración Sus cuentas en redes sociales Etcétera Puede saber incluso Claves en personales Esas claves Las puede ir intentando Investigar Si corporativamente Tiene algo Entonces Esta fase Pues bueno También es importante Y la incluimos a la auditoría Luego En la cuarta Sería una auditoría física De seguridad física Que vimos que Bueno Pues también tenía Pues un problema Que tienen muchas organizaciones Y es que El CPD al final Es un armario Que está abierto A todo el mundo Y que entra ahí Cualquier persona ¿Vale? Aunque pueda estar en un cuarto Semi cerrado Pero puede tener Pues lo que les ocurría Pues que Se les iba Pues porque fallaba la luz Fallaba cualquier cosa ¿De acuerdo? Ahora sí que les hicimos un CPD Para ganar en esa alta disponibilidad Y luego pues bueno Otras fases ¿Vale? Redes wifi Fingerprinting Análisis de configuraciones Análisis de vulnerabilidades Que es muy importante ¿De acuerdo? Más que la fase de explotación Es decir Es saber Oye Ten cuidado Que según tienes esto Un ciberdelincuente Sabe estas vulnerabilidades Y te puede atacar ¿De acuerdo? La parte de ingeniería social Que yo creo que Miquel después Contará Profundizará también Sobre esta área Una parte de auditoría web Porque en las web corporativas Se puede obtener información Y por último Lo más importante Un informe técnico Y ejecutivo Y ejecutivo De acuerdo Esto lo hicimos En menos de un mes Yo creo que hemos dicho Que hablamos en junio En menos de un mes Teníamos el informe técnico Y ejecutivo El técnico con toda la información A nivel técnico Y bajo nivel Y el ejecutivo Pues al final Se trata de trasladar En tres páginas Un plan de acción A corto, medio y largo plazo Para que el comité de dirección Entienda Aquello que es necesario Y urgente Hacerlo De acuerdo Y luego En el medio y el largo plazo Que es lo que hay que realizar Y bueno Y a partir de aquí ya Pues después de la auditoría ¿No? Sí, básicamente El perímetro En el que nosotros Más focalizados estamos Basados en esta En esta metodología Primense Nosotros estamos Sobre todo centralizados En cómo proteger A la organización Cómo proteger Mi información Cómo asegurarme Que los procesos de venta Sobre todo Porque son críticos Y los procesos de facturación Más en este sector Y de gestión de inventario Albarán Proveedores, etcétera Funcionan Como correctamente Como deben Porque claro No podemos meter A una persona en obra Pues cuando no tiene Recuerda en regla Por ejemplo Me parece una tontería Pero no lo es Cómo tengo mi tecnología De los equipos Cómo pueden trabajar Y sobre todo Cómo las personas Cómo la gente Actúa Ante todos estos Cambios O cómo he asumido Tiene que la red Funciona Que no funciona Etcétera Entonces Vinculado a este perímetro Uno de los conceptos Que ha comentado Adán Y nosotros Por ejemplo Estábamos ocupados Acerca de la red interna Mi red interna Que teníamos Como bien comenta Entramos un lunes Y el viernes Estuvimos la prueba de acceso Se nos cayó todo Y al levantarlo Pues venga Levántalo Cae todo Y no hay venta Y no hay obra Y no hay nada Pues claro No podemos Permitirnoslo Cómo tengo mi información Pública Como me dice Ahora mismo Nosotros tenemos 100 dominios web Contratados Pues por cada promoción Por cada Vivir un anticorover Etcétera Tengo diferentes dominios Y cuál es mi información Pública que tengo Me nos preocupa muchísimo Cuál es mi conectividad Entre sedes Cómo conectar sedes Con qué protocolos Con qué mecanismo Y cuál es el estado De mis licencias Y configuraciones A nivel De protección De firewall A nivel de protección De entrada Entonces es un tema Que a nivel de organización Nos preocupaba A nivel de información Cuál es mi estado De gestión de activos Si mi información La tengo cifrada Y la tengo vigente Conforme a la ley En cuanto a cumplimiento Normativo Como bien comentaba Dani de ISO Qué análisis Tengo de vulnerabilidades En el sistema En base a Si tengo mis sistemas Operatorios actualizados O no Y cuál es mi modelo Recuperación de desastres Que ocurre Si el día o mañana Se me cae el CPD O se me cae el CPD Distribuido Que tenía en dos CPDs La redundancia Distribuidos Distribuidos Pero no O sea Repartidos No distribuidos Perdón Entonces Cómo podía levantarme Ante una catástrofe De ese estilo Entonces Estaban preocupados Con esa parte Y luego el siguiente modelo O el siguiente Vector de auditoría Que queríamos trabajar Estaba muy vinculado A la gestión De los procesos Sobre todo Nosotros trabajamos mucho Con clientes Con nuestro correo electrónico Con portales de acceso Con Por ejemplo FUB O con según qué Otras herramientas De chat Según qué herramientas De comunicación Y más en tiempos De pandemia Donde el face to face Aunque sea en portafilla Nosotros teníamos que dar Un poquito De cercanía A ser cliente Más en época de pandemia Entonces ¿Cuál es mi portal de acceso? ¿Qué seguro tengo yo Esos portales? Mis correos Si realmente saber Cuál es la autenticidad De esos procesos Si estaban certificados O no Cómo tenía yo Mis certificados De actualizados O no Y luego Sobre todo Un tema muy importante Cómo estaba trabajando El equipo Y cómo se estaba Digamos Perdón por la expresión Excerializando Los procesos Es decir Muchas veces Me falla la aplicación Hago un extra Y luego ya lo subo Cambio precios Hago lo que sea Es decir Cómo me comporto Con mi shadow process Y con mi shadow IT Y cómo estoy por detrás Haciendo procesos Que realmente Sí A mí me sirven Para conseguir la venta Pero estoy haciendo crecer Un monstruo Porque el departamento De edición No me responde Por múltiples motivos Entonces Eran modelos O situaciones Muy importantes Que corregir A nivel de tecnología Como comentamos También pues teníamos Un modelo De brillo Organized Pues no muy actualizado Pues venga Coge el capataz El jefe de obra Su móvil Que se le ha roto Y lo coge Y lo pone Y lo mete en obra Y lo mete en la red Cualquier cosa Cualquier pincho USB Que lo enchufo En mi equipo Porque es lento Me cojo archivos Es decir Las herramientas Con las que cuento No sé cómo las tengo Cómo están las actualizaciones De mis equipos Qué equipo tengo Pues nos hemos encontrado Con equipos Del año 2009 El año 2010 Que tienen que seguir Dando servicio Actualizaciones De operativos Críticas Importantes Que se tenían Que ejecutar Entonces claro Todo esto es con lo que nos encontramos Como parte conocida De la auditoría Y al final Pues lo que hablábamos El tema De nosotros mismos De las personas Qué formación tenemos Qué conciencia Y atención tenemos Yo recuerdo Yo recuerdo El primer día Que estuve En la oficina De Gran Vida Que estaba todo el mundo hablando Todo el mundo trabajando Y solté la frase De voy a prohibir Meter USBs En los tipos de divos Y de pronto Se hizo el silencio La gente Escondió en los cajones Todos los USBs Porque claro Pero cómo no nos vas a dejar Veremos Veremos a ver Cómo controlamos El que la gente Tenga esa habilidad De pinchar Hoy en día Tenemos herramientas Tenemos internet De banda ancha Tenemos la nube Pues bueno Cómo podemos Mejorar el puesto de trabajo Cómo podemos Mejorar la confidencialidad De la información Que tenemos Cómo podemos trabajar Con ese ingeniero social Que luego Pues Miquel Nos explicará De una forma Mucho más detallada Con ejemplos Esas son cosas Que a nosotros Como Cuando entramos En Grupo Lube Nos preocupaban Mucho y sobremanera Entonces Al final Nos encontramos Con una entidad inicial En la que tenemos Cuatro seres Gran Vida, Valencia Cobullala Y Madrid A las que Darle un servicio De alto nivel Con dos CPLs distribuidos Lo que tenemos Un montante De 120 usuarios Muchos también en obra Es decir En total Unos 200 endpoints Que cubrir Contando terminales Y contando Dispositivos móviles Dispositivos de tablet Para imputar Partes de trabajo Etcétera Y un total De 16 promociones Que para mí Son como si fueran Otras sedes Es decir Al final Mis promociones Cuando estoy haciendo Una promoción nueva Donde todavía No tengo la fibra Tengo que poder Cubrirla Con una red de calidad Para poder imputar Para poder aplicar Herramientas de robótica Para poder aplicar Según qué servicios Que necesito Y me encuentro Con que además De todo esto Tengo un firewall Sencillito Por decirlo de alguna manera Tengo un antivirus En cloud Para proteger un poquito De X365 Con Exchange Y tengo un antivirus Pues bueno Que por lo menos Me hace las veces Antivirus En la ambiental De tecnología Entonces me encuentro Entonces me encuentro Con que tenemos Mucha conectividad Tenemos mucha exposición Porque nuestras cifras Así nos lo dicen Con lo cual Tenemos mucho riesgo Tenemos mucho riesgo ¿Vale? Tenemos mucho riesgo De ser Ciberatacados Y por eso Por eso el motivo De la auditoría Cuando aplicamos Esta auditoría Estos resultados De auditoría Que como bien Comentó Dani Fue en un tiempo Super récord Y más contando Los meses prácticamente De julio De verano Nos dimos cuenta De que esto No podemos seguir así Entonces planteamos Un cambio a nivel De organización Donde decidimos Cambiar la infraestructura Es un proyecto Que hicimos también En un tiempo récord De tres meses Vinculado con esto Quitamos una infraestructura Que teníamos distribuida La centralizamos Con un nuevo CPD Que también hicimos De la mano de Orbe Que en esta aventura Nos están acompañando La verdad es que De una manera fantástica Hicimos una segmentación De redes Y ya en lugar De tener un único VLAN Empezamos a trabajar Con VLAN de gestión VLAN de backup VLAN de servicios De CPD VLAN de robótico VLAN de VPS Y empezamos a tener Una normalización En cuanto a En la segmentación Nuestra red Ya cambiamos Y en lugar de trabajar Con una red IPS Con una red Entre cada una De las sedes Que teníamos Con una conexión VPN tradicional Y empezamos a trabajar Con una red Controlada por nosotros Una red SD-WAN Con una topología Ya en anillo De todo el mundo Se puede trabajar Y puede verse Tenemos ya por lo menos Cerrado ese círculo De conectividad Tenemos menos latencia Y conseguimos además Con todo esto Actualizar nuestros sistemas Pues teníamos de los De 3.000 y 4.000 canches De sistema operativo Sin aplicar Con lo cual teníamos Por decirlo Burlamente teníamos Un boquete Un bujero muy grande Un bujero de seguridad Enorme Y por suerte Lo hicimos en el tiempo Que requería Para poder minimizar El impacto A nivel de organización A nivel de información Pues a nivel de información Estábamos muy preocupados Como os comentaba Por el modelo De disaster recovery Y a nivel De qué ocurre En tu extorsión Entonces Nuestro modelo Backup 3.2.1 Que pudimos aplicar Y que ya tenemos aplicado Incluso a nivel cero Con la nueva infraestructura Con los sistemas en nube Y con todo el modelo Que tenemos aplicado ahora Pues por lo menos Ya nos permite Levantar la infraestructura Y nuestro servicio En un tiempo Podríamos decir récord En un plazo De dos o tres horas Podríamos levantarla Sin querer Tirando de servicios En nube Es decir Aun tirando de servicios En local La levantaríamos mucho antes Los backups Son inmutables Y estamos Mucho más Mucho más seguros Nuestra arquitectura Nuestra infraestructura Nos hace un disaster recovery De prueba Todas las noches Para asegurar Que las copias Hacen bien Y que podíamos recuperar La infraestructura En un momento Con lo cual Ya hemos ganado muchísimo Por si acaso Como bien decía Como bien decía Nacho En la introducción Para no tenemos que arrepentir De que hay que pagar Y para no tenemos que arrepentir De que el sistema ¿Por qué no me ha dado gaste? Pues bueno Contratamos un seguro De ciro de riesgo Para Pues bueno Está ahí No lo utilicemos Ojalá No lo utilicemos nunca Pero ahí está Pero por si acaso Ante una extorsión Como luego veremos O ante cualquier otro O ante cualquier otro Posibilidad de delincuencia Pues estamos protegidos En ese aspecto Conseguimos Como digo Cifrar toda la información Aplicar pit locker Por ejemplo En todos los equipos portátiles Y tales Que estaban aplicados Entonces tenemos ya Todo un modelo Descifrado de información Para que en el caso De que el usuario Estara trabajando En un modelo On-prem O en su equipo local Puedan seguir trabajando Y sobre todo Pues aplicamos ya herramientas De virtualización Más modernas Para que yo pierda El portátil Lo robo Se me cae En cualquier momento El usuario puede trabajar Sin perder el dato Entonces es muy importante A nivel de información Bastante más cubiertos Si nos vamos a nivel De procesos Sobre todo Como bien comentaba Dani El cumplimiento De la ISO 27001 Es un problema Para nosotros O ha sido un problema Para nosotros Por temas de Me quedo la rebaja Me metes más publicidad Teniendo en cuenta Que además Controlando 100 webs corporativas Donde la misma persona Se puede suscribir 100 veces O pues eso Esa persona No quiere que esté En esa Pero si en la otra Etcétera Etcétera Pues claro Controlar todo ese Módulo GPDR Es el que estamos Ahora trabajando Más duramente A nivel de proceso La gestión De nuestros mails Pues la hemos conseguido Reducir en un 60% Todo lo que es El mail La que hace en esta Profección avanzada De mail Todo lo que es el mail Que no es válido Con fijado de mar Pasando hasta por Ocho filtros diferentes A nivel de Bueno Spawn Fishing Correo masivo Posible ataque de malware De hecho Tenemos a veces Las primeras Aplicaciones del sistema Avanzado de mail Tuvimos la desgracia O la suerte Para según quien Que las nóminas No llegaban Venían con protección Por contraseña El sistema Decía que la nómina No llegaba Entonces claro Financiero decía Pues mira Pero Claro Esto de empleados Tengo que incluso Subir un poquito El nivel de O relajar un poquito No llevaba el papel El dinero Sí No llevaba el papel Pero bueno La gente al final Quiere ver el papel Sobre todo Pues es muy importante Ese tema Pues el mail Lo hemos reducido mucho Pues había muchísimos correos Hay que tener que 34 años Con gente que lleva Muchísimos años en la casa El uso del mail No estaba muy educado Entonces claro Pues te llevamos mail De todo tipo Entonces ahora podemos conseguir No me ha llegado el mail No te he dado el mail Porque no te lo han enviado Reducimos y ganamos mucho control El departamento Que es de lo que se trata Las amenazas en tiempo real Vamos Estamos Estamos ahora mismo Con una monetización 24 24-7 Y bueno Incluso gracias al software Estamos muchísimo más tranquilos Que es lo que comentamos Y es de lo que se trata Tenemos que dedicar Nuestros proyectos Que es lo que queremos Entonces para las áreas de amenazas Y nos permite Pues para ese shadow IT Ese shadow process Volver a que el negocio Confíe en nosotros A que nos vuelva a pedir cosas A que desexcelice Sus procesos Bueno ahora los pongo el beiza ¿No? Pero a que los desexcelice Para que por lo menos Pues nos presenten la duda Nos presente el caso de uso Y podamos empezar a trabajar Con ellos mano a mano ¿No? Sí Y ahora Vuelvo a conectar el video Desconectado Vale Con la pata de tecnología Que es la siguiente Que teníamos Pues bueno Es la parte digamos Más sencilla Se trata de aplicar budget Y comprar equipos Básicamente Entonces Renovamos Un stream de equipos Muy importante Aplicamos Herramientas De mantenimiento remoto Tanto en Tanto en equipamiento Digamos por papel y pc Como en móviles Para dar esos androids De esos equipos Dar un soporte Incluso en obra Hemos aplicado La política de educación De software Porque teníamos Equipos muy desactualizados Y ahora por lo menos Estamos El 90% de los equipos Están al día O en estando en obra O no Entonces eso nos da Mucha tranquilidad Y claro Con eso conseguimos Además Si a eso le sumamos Además Perdón Esa protección De endpoints Que conseguimos Con las soluciones Que tenemos ahora De ciclo endpoints Pues conseguimos Que bueno Que se reduzca Todo ese nivel De amenaza Y de ataque En la parte De tecnología El último Más importante Que era la acción Que queríamos trabajar Un poquito Que es la parte De concienciación Lo más importante Para nosotros Inicialmente Era conseguir Un buen modelo De gestión De contraseñas Porque al final Mi contraseña Es un 234.PP2020 Entonces claro Esas contraseñas Son salidas Por todo el mundo Todo el mundo Tenía el acceso Administrado Y de pronto Tenías un AutoCAD Instalado De una forma No muy ilegal De hecho Sufrimos Una denuncia De Autodesk En todo este modelo En todo este viaje Sufrimos una denuncia De Autodesk Por un mal uso Y precisamente Fue debido a eso A que los usuarios Tenían Déjame en paz Instálatlo tú Me lo descargaba Del emule O donde sea Me lo instale Entonces claro Eso lo tienes Que cortar Ese business process Vinculado a Que yo me sea Contraseñistador Porque me he fijado Cuando la teclabas Que venías Y ya está Entonces Aplicamos un modelo De gestión De contraseñas Con una autenticación Multifactor Para los puestos críticos Gracias a la tecnología De Cisco Duo Tenemos una autenticación Multifactor Que nos pone muy bien Para todo lo que es Para todo lo que es El departamento De legal Todo lo que es El departamento De TI Cuando quieras Hacer alguna intervención Y sobre todo Todo lo que es Departamento financiero Y ventas Para cuando quieren Confirmar Una acción de venta O una acción De cierre De una venta Sobre Sobre el sistema Entonces Financiación O sea Financiación Facturación Trabajo con bancos Lo tenemos De una Con esa autenticación Multifactor Para decir Quién soy Algo que tengo Y algo que soy ¿No? Algo que tengo Que tengo ¿No? Entonces con eso Lo hemos conseguido Para saber que realmente Es bueno Al principio Causó rechazo Causó Otra vez A meter la contasiñita Otra vez Pero sinceramente Lo están aceptando Lo están adaptando muy bien Todo ha sido esto Gracias A la creación De un IT Corner Es un concepto Que en la anterior empresa Lo empezamos a aplicar Y la verdad Que lo vi muy útil Una parcelita Donde tenemos Expertos En el área De TI En formación Con muchísimos años En departamentos De formación De otras empresas Entonces Viernes por la tarde Miércoles por la tarde Una vez a la semana Se realiza una formación De una actividad en concreto Entonces vamos Vamos formalizando Vamos enviando comunicados Sobre todo muchos Como vemos luego De INCIBE Entonces Todas estas acciones Que hemos llevado a cabo Resultado de esta auditoría Y de estas preocupaciones Que teníamos Pues bueno Nos permiten Tener una serie de resultados Pero Dani Aquí la solución Que realmente aplicamos Nos la Sí Después de la auditoría De ciberseguridad Pues aquí sobre todo Lo que comento Hay que centrarse Sobre todo En el corto plazo ¿Vale? Dependiendo del tipo De empresa Pues Pues ese plan Puede ser Puede variar ¿Vale? Pero Pero bueno Nosotros apostamos En general Pues Como Como se suele decir La seguridad No es un producto ¿Vale? Sino que es un servicio Es un proceso ¿De acuerdo? Entonces muchas Muchas organizaciones Abordan la La ciberseguridad Simplemente Instalando Un antivirus Un firewall Y ya está Y se queda ahí ¿De acuerdo? Con eso hoy en día No hacemos nada ¿De acuerdo? Entonces uno Uno de los déficits Que se tenía Es que No se tenía Esa parte De eso De servicios gestionados De ciberseguridad Por personal Realmente experto Que hoy en día Es muy complicado Tener ese tipo de personal Dentro de una organización ¿Por qué? Porque primero Porque primero Son muy difíciles De encontrar ese tipo De profesionales Segundo El coste Es muy elevado De esos profesionales Y tercero El coste De mantenerlos Bien formados Y que sean Expertos realmente En cada una de las soluciones Que implementas Pues es prácticamente inviable ¿De acuerdo? Con lo cual Estás prácticamente obligado A ir a un modelo De servicios gestionados De ciberseguridad Y depender De un shock ¿De acuerdo? Entonces ese Fue el primer punto ¿Vale? Que detectamos Y el segundo Pues bueno Fueron distintos vectores Que ahora vamos a ver Y la aproximación Que hicimos nosotros Es que al final Las soluciones A implantar Que tenían que ser En este caso varias Lo ideal Y lo lógico Y lo efectivo Es que pertenecieran A una misma arquitectura De ciberseguridad ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes Tienen Grandes empresas Y creedme que es así Grandes organizaciones Con sus departamentos Bien organizados El que sabe De ingeniería social Puede estar en Rusia Y el que sabe De SQL Injection Puede estar en Brasil Y el que sabe De cómo atacar Pues un protocolo De autenticación Pues puede estar en China Por decir algo ¿De acuerdo? Pero están coordinados Entre sí Pero lo que no tiene sentido Es despegar a una organización Una serie de soluciones Y que sean silos De información Que no se hablen ¿De acuerdo? Entonces nosotros Nos basamos en eso En desplegar una arquitectura Que en este caso Ha sido la de Cisco Y que las soluciones Se puedan hablar entre sí Que nosotros en el SOC Tenemos herramientas Para la hora de investigar Las amenazas Veamos todas estas soluciones En conjunto Y que por detrás Haya una inteligencia Que en este caso Es la que aporta Cisco Talos Que es el grupo No gubernamental De inteligencia Más grande A nivel mundial ¿Vale? Que pertenece a Cisco Y que orquesta Todas estas soluciones ¿De acuerdo? Por ejemplo Pues bueno Muchas amenazas Que ha habido Las ha detectado Cisco Talos ¿De acuerdo? Entonces aquí Sobre todo Pues bueno En estas soluciones Que implantamos Hay que destacar El primero La protección De correo electrónico ¿De acuerdo? Es algo que las auditorías Lo vemos constantemente ¿De acuerdo? Hay que tener una protección Específica de correo electrónico ¿Vale? El correo electrónico No se protege Porque mi proveedor de correo Dice que tiene anti-spam Office 365 Tiene no sé qué protección O no Tiene que ser una solución específica ¿De acuerdo? Y que actúe en modo back way ¿De acuerdo? Es decir Que desde El dominio El MX del dominio del correo Hacia donde va el correo Lo primero que vaya es Hacia esta solución De protección de correo Y de ahí ya Luego se redirija A Office 365 A la G Suite de Google Etcétera ¿De acuerdo? Y como comenta Anton Pues esta solución Tiene que tener Varios motores El primero de reputación Y de ver todos los parámetros De correo ¿Vale? Entonces eso vimos Que era fundamental Porque más del 90% De los ataques Hoy en día Empiezan por un correo electrónico Entonces esto hay que Protegerlo muy bien Entonces fue una de las soluciones Que elegimos La segunda fue El proteger Todo el tráfico Que sale hacia afuera Normalmente nos centramos En las auditorías Y en general Siempre pensamos en proteger Ponemos un firewall Para que todo lo que me entra Desde fuera Lo vigile ¿De acuerdo? Es muy importante Vigilar Todo el tráfico Que sale hacia afuera ¿Por qué? Porque primero En tiempo real Esas peticiones de DNS Nos va a decir Si está yendo A un dominio malicioso Y que está sirviendo Por ejemplo Ransomware O Phishing O Crypto Mining Y en segundo lugar Vamos a tener visibilidad Como comenta Antón Una preocupación que tenía De todo el estado de Haití ¿Dónde se conecta Toda la gente De mi organización? O sea Porque está utilizando A lo mejor Aplicaciones Para convertir A PDFs Gratuitos No sé qué documento Cuando hay otra 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 forma de hacerlo Y son Son aplicaciones Que te están dejando Un regalito A lo mejor ¿De acuerdo? Eso fue el segundo El tercero fue El tener Una protección De endpoint No un antivirus Sino una protección De endpoint avanzada Que no solo mirara Antivirus Evidentemente antivirus Pero también El comportamiento en general Y que luego nos permitiera A nosotros Desde el SOC El poder hacer análisis Retrospectivos Es decir Una vez que hemos visto Que ha habido una amenaza Que ha habido un malware Que se ha activado Que nos permita aislarlo Que nos permita conectarnos En remoto Para ver cómo se sigue comportando El equipo En ese aislamiento Incluso De una forma retrospectiva Ver Todos los procesos Y todos los ficheros Con los que ha ido interactuando ¿De acuerdo? Aquí hay una cuarta parte Muy importante Que ha comentado Antón Que es la parte de contraseñas ¿Vale? ¿Por qué? Porque en más del 80% De los ataques Los ciberdelincuentes Consiguen una credencial ¿De acuerdo? Entonces es importante Tener un gestor De contraseñas Que sea corporativo Y que permita saber Si cumple La parte de compliance Que la política De seguridad De la organización Ha definido ¿De acuerdo? Y no permita a lo mejor O que salte alerta De oye Están utilizando Un 2, 3, 4 Por ejemplo ¿Vale? O si ha habido Una fuga De esas credenciales En la dark web Y por último Otro tema Muy importante Que ha comentado Antón Es que ese acceso A sistemas críticos Este protegido Por un multifactor De autenticación Como es Es decir Cuando yo entro En la bóveda Del gestor De contraseñas Que tengo Todas contraseñas Cuando entramos Como administradores A un servidor De Windows Cuando entramos Por cliente VPN A un entorno VDI Aparte de meter Usar mi contraseña Nos aparece En el móvil Un mensajito Que dice Aceptar o aprobar Es un plus Y hay que darle Aceptar Y ya está ¿Qué ocurre? Que si se conectan Desde Rusia Primero que no se van a conectar Y segundo Que aquí vamos a ver O iba Si me ha aparecido aquí Si yo no me estoy conectando ¿De acuerdo? Y te permite crear políticas Como por ejemplo Que no se puedan conectar Desde según qué países Permitir por ejemplo Que solo se puedan conectar Desde España ¿De acuerdo? Y luego Un tema muy importante Que es Claro El sobrecoste Porque las organizaciones ¿Qué ocurre? Que hoy en día A lo mejor Solo se gastaban Como este era el caso Pues el coste del antivirus Tenía que renovar Y tenía que renovar El coste del antivirus Entonces es un coste ahora ¿Qué es lo que decimos? Es un coste de estructura La ciberseguridad venía para quedarse Si no hacemos nada Tardo o temprano Nos pueden impactar De tal forma Que podemos poner en riesgo A la organización ¿De acuerdo? Entonces Si o si hay que protegerse Y esto es un coste por usuario Igual que unas licencias de Office Pues esto te cuesta 10, 15, 20 Dependiendo del paquete que cojas De servicios gestionados Por usuario mes ¿Qué ocurre? Que al final Ese coste que tienes que desembolsar De licencias y demás Nosotros Tenemos la suerte De poder De poder contar Con la ayuda De Cisco Capital Que lo que Lo que hace es Este tipo de proyectos Que lanzamos a 3 años Los financiamos A 3 años A cuota A coste cero ¿De acuerdo? Con lo cual Financieramente Es un alivio Porque tú En lugar de hacer la inversión Y de comprar Todo este tipo de licencias Y equipamiento y demás Pues sabéis que al final Va a ser un coste Un coste mes ¿De acuerdo? Y poco más ¿No? Sí, aquí sobre todo Es muy importante Que la actualización De toda la red Al tratarse de una red VPN tradicional Al cambiar una red Sd1 Todo el control Toda la latencia Todo el sentirse Dentro de una red Que ¡Ay! Me falló la VPN No, conecta aquí El usuario tenía muy Muy interiorizado Lo que tenía que hacer De hecho Hace poco estuve en Madrid Viendo al equipo Y claro Yo era el director En la sombra En Madrid Porque claro Como nunca venía Al final tenían aprendido Las cuatro instrucciones El montar Una red Sd1 Nos ha dado Mucha versatilidad Mucha capacidad De ampliación Para lo que comentábamos El tema De sede en obra O de centro productivo Como lo podamos llamar Y sobre todo Esa tranquilidad De no tener Que hacer otra cosa Además Hemos quitado Muchos dominios Muchos contrarios de dominio Porque no íbamos Contrar el dominio Por ser Porque ya está todo Centralizado Porque lo hemos conseguido Centralizar Entonces Nos ha dado mucho Mucho tiempo de gestión Además de eso Claro En los procesos Porque sí Pues rinden muchísimo más En la malware De IPS Y de S Que tenemos Que antes no teníamos Pues ahora Ya conseguimos Conseguirlo Lo que hablábamos Lo que hablábamos De gestionificar Políticas locales Ya no tenemos Esos controles de dominio Ya no tenemos Que ir a ver Qué pasa Resulta que ese Controles de dominio Además tenía Un espacio compartido Con archivos Etcétera Y sobre todo Ahora mismo Me comentaba un compañero Del De Blue Team Que tenemos Que tenemos aquí Con Orbe Que te llamo Para decirte Que no te llamo Pues bueno Pues no me llamo Es que hay clientes Que si no les llamo A mi madre Yo si no me llamo Entiendo que no news Es good news Pues eso es lo que quiero Realmente despreocuparme Tener un servicio Despreocupado Y cuando pasa algo Pues ser los primeros Que nos enteramos Y darle remedio Como ya ha pasado Con Emotech Que está viniendo Y por suerte Lo estamos esquivando Con Enlog4java Que está viniendo O que vino Y que nos estamos Esquivando Todos los ciberataques Que está viniendo Que conocemos Y que Y los que no se conocen Porque si estás metido A un foro De ciberseguridad A nivel de España Pues se conocen Muchos ataques A muchas empresas Muy importantes Y que ahora mismo Pues por suerte Nosotros no estamos Recibiendo Entonces El tener un routine Que me asegura La continuidad de mi negocio En esta Hiperconexión En esta cantidad De sedes que tenemos Nos da muchísima Capacidad de adaptación O de versatilidad Para dedicarnos A lo que nos estamos dedicando A nivel de información Como comentamos anteriormente Pues bueno Ese seguro de ciber riesgo Que no queremos utilizar Como decía Nacho Pues bueno Nos protege Ante una ciber extorsión Nos cubre bastante capital El modelo de data recovery Que tenemos inmutable Y el modelo de recuperación Pues lo tenemos Increíblemente En un tiempo récord Y lo tenemos todo concentrado Tenemos backups De cada 30 minutos O sea podemos recuperar La información Sin perder información Y además Eso consiste En que no perdamos venta O que no perdamos Que el cliente Tenga que volver a Reperir los datos Etcétera Todos los tenemos Centralizados Ya en un micro Repositorio Subidos a nube En C4 Y sobre todo Con el servicio Discombrela Que nos está protegiendo Entre malware Que me acorque Crypto mining Es decir Ante todo De hecho Algún usuario Me dice que la web No funciona Pues porque Le estamos pillando Que se está metiendo Descargándose Plugins Para Revit No esta página Que me lo ha dicho Pues bueno Tú descargártela En tu casa Y si te funciona Ya veremos Si la ponemos aquí A nivel de procesos Pues todo el análisis De malware Que estamos haciendo Más afirmas de virus Toda la protección Frente a robos De credenciales Que sufríamos Muy acostumbrados A poner un post-it En mi monitor Muy acostumbrados A me voy de vacaciones Y a una redicción De correo Muy acostumbrados A todas esas cosas Pues bueno La estamos controlando Las redicciones Las estamos controladas Ya no hay post-its Ya está todo centralizado Y empezamos a tener políticas El acceso a las aplicaciones Ya es más seguro Damos confianza Para evitar Eso de IT Entonces Claro Estamos evitando Pues toda esa detección De spam Cuentas comprometidas Etcétera Como decíamos antes Con el tema tecnología El rendimiento Por fuerza bruta Por cambio de tecnología De 2009 a 2022 Y con todo el tema De pandemia Que está habiendo Nos tiene la verdad Que muchísima suerte En la incorporación De ese hardware Que necesitamos Para la existencia De negocio El modelo de seguridad Unificada Que tenemos Con los endpoints Porque lo podemos Controlar y centralizar Ya sea un móvil O sea un Un terminal fijo PC iPad Lo tenemos controlado Lo podemos aislar En cualquier momento Por si fuera La fuente Del origen Del virus Podemos hacer medidas En investigación avanzada De hecho Las hacemos muchas veces Porque tenemos Muchas amenazas En equipo Los aislamos Y podemos ir trabajando Sin ningún problema Y a nivel de personas Como comentamos Yo estoy Sobre todo Concienciando mucho Al equipo Y en esos siete Corners De formación De INCIBE Estamos dejando Muchos mensajes Subliminal Cuando la gente Va a la fotocopilada De hacer Windows L De hecho Me recuerdo Que hicimos una prueba Cuando hicimos La auditoría De café gratis En las máquinas De café Y nos hemos dado Mucha sorpresa Porque claro Mucha gente Mucha gente Quería el café gratis Y realmente Fue un señuelo Y nos sorprendimos Demasiado De lo que De lo inocente Que podemos llegar a ser El tema De los penes Que comentábamos Pues bueno Estamos haciendo Mucha formación En ese sentido Sobre todo Formación De noticias Que llegan En casa Pues ya ha salido Windows 11 Ya pasa esto Ya pasa lo otro Que si viene meta Que si viene no sé qué Estamos intentando De alguna forma Liderar Nosotros El conocimiento TI No solo el nuestro De la empresa Sino el de las personas Porque Jolín Es que en mi casa Se cambia el fondo De pantallas Informática Luego en mi trabajo O me pincho esta música O me conecto No sé dónde No sabemos lo que puede tener Ese pendrive No sabemos lo que puede tener Esa innovación De la que te ha pasado Tu amigo Lo que sea Entonces Estamos siendo Un poco Líderes en ese sentido Del conocimiento Tecnológico De la empresa Para que De cualquier cosa Oye Antoine Oye Soporte Necesito Esto ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Aunque sea un tema de casa No hay ningún problema Y incluso Venían con vergüenza Y ahora estamos consiguiendo Que me haces miedo Tienes un problema personal Yo te ayudo a corregir Lo que puedes hacer en personal Porque sabemos que luego No va a impactar Me puede ir al ordenador Me puede hacer no sé qué Que si vas off Que si me bajo de aquí Pues intentamos gestionar Ya estamos terminando Faltan solo dos diapos Con esto que comentas Es verdad Luego comentaremos Si no con Miquel también Si hay debate Pero sí que lo que vemos En todas las organizaciones Que empiezan a tener Nuestros servicios gestionados Es que como el nivel De incidencias baja todo Los usuarios ya se extrañan Se extrañan por ejemplo De que les llegue un correo Que dicen Esto tiene pintas de phishing Mientras que antes Como recibían tantos correos Pues bueno Otro más Y tenían que ver Si sí o si no Entonces hay una parte De concienciación Que ven que la organización En si le ha dado una importancia A todo el tema De ciberseguridad Y ellos se sienten También partícipes Eso es Asumen ante una formación Que no pongas un pendrive Por ejemplo Y eso es muy importante Y aún así La última slide Que es esta Que queremos recalcar Es que Aún teniendo Todo lo que tenemos Aún haciendo Todo lo que hacemos Hay veces que Los sistemas son inteligentes Van mejorando Pero no siguen llegando Este tipo de mails Hola Antonio Estoy concediendo ahora mismo Creo que hagan un trabajo rápido Ahora mismo Envíame tu número de móvil Y espera mi SMS Espera, espera Entonces como decía Hoy en Spavor El único sistema seguro Es el que está apagado Encerrando bloques De ventos Segurabilitación Con alambradas Y guardias armadas Aún así Yo tampoco me la jugo Entonces esto es un poco Nuestra Nuestra presentación Muchísimas gracias Nos tenéis tanto Bueno, a Dani seguro A mí también Para cualquier tema Tenéis en mi correo Tenéis en la red de LinkedIn En la que podemos contactar Y para cualquier duda Cualquier cosa Y de fondo Tenemos un camellia Muy bonito Que pronto va a ser En la fase de construcción Si alguno está interesado Pues también puede Aprovechamos A lanzar aquí La pollita Pues muy bien Muchas gracias Antón Y gracias a todos Los asistentes Y bueno Nacho Muchas gracias a todos Y Estamos No sé si Si queréis ahora El cajú Luego No te escuchamos Bien Sí, ahora Ahora Sí, que estaba Estaba yendo ahora A dejar de compartir Es bonita la promoción Se puede dejar Están muy bien Están muy bien También tenemos informaciones Ahora Yo creo que he dejado De compartir, ¿verdad? Perfecto Vale Al que no escuchamos Es a Nacho ¿No? Ah, vale Tenemos Tenemos como gesticula Tenemos que investigar Ese portátil, ¿eh? Vuelvo a probar ahora Ahora, ahora Perfecto Es una cosa rarísima Entro y salgo Y vuelve a funcionar Parece cuestión de informáticos Entrar y volver a salir Eso es lo mejor Eso es lo mejor Bueno Tengo que decir Que a título personal Me ha encantado Como siempre Vuestra presentación Bueno, como siempre De lo que estoy conociendo Hemos escuchado palabras Ahora está de moda Gripalizar el COVID Os hemos oído a vosotros Hablar de Exexcelizar Powerdizar Pero es verdad Es decir Yo me quedo con una cosa Muy importante Luego sí que tendremos Minutos al final Para comentarlo Pero Hemos dicho rápido Yo creo que este es un vídeo Muy interesante Para volver a verlo en YouTube Y volver a pararlo Porque ha habido Una masterclass Prácticamente de 40 a 50 minutos Una masterclass Todo lo que habéis hablado Al principio Ya en sí mismo Es un valor Todo el descubrimiento Toda la identificación Ese mapa de vulnerabilidades Que habéis dicho Quizás Ya digo Muy rápidamente Pero todo eso Ya solamente Descubrir Lo que tu organización Necesita Todos los puntos En los que tu organización Tiene que Invertir En seguridad Y en algunos casos En cambios organizacionales Todo eso ya es muy importante Luego vienen Por supuesto Que medidas tomas Que herramientas utilizas Lo habéis explicado perfectamente Pero yo creo que A muchas de las personas Que nos oigan Solo esa primera parte Ya es un valor tremendo Y lo has dicho muy bien Antón Cuando decías Conforme vamos creciendo Nos convertimos en una perita En dulce para los ciberataques Pero es que Es muy fácil Pasar a Ser un desconocido A ser un objeto de ataque Facilísimo Entonces Todos estamos En esa posición Yo creo que ahora Miquel también Nos lo va a reforzar Desde 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 su ponencia Entonces Esa falsa sensación De seguridad De bueno ¿Quién se va a fijar en mí? Que soy una empresa Pues más o menos mediana De una comunidad autónoma Aragonesa No, no, no No te equivoques Estás trabajando Nacionalmente Internacionalmente Tienes clientes En todo el mundo Tienes conexiones En todo el mundo Y estás totalmente expuesto Yo doy una asignatura De internet De las cosas En la universidad Y les digo Que en el sector De la salud Ojo En el sector De la salud Que parece Que también Es un sector Más No sé cómo decir Más controlado Porque parece Que los equipos Que tú tienes En un quirófano Que tú tienes En un hospital Aparentemente No entra Ni sale nada Del hospital En el estudio mundial Que todos los años Se hace sobre IOT En el ámbito De la salud Se identifica Que el 51% De las vulnerabilidades La mitad De las vulnerabilidades Que se producen Se dan desde Los puertos periféricos Decían Voy a prohibir Meter un USB En los dispositivos Es que habría que ponerlo En los carteles Al lado de Se ruega silencio Habría que poner No meter USB En ningún sitio Por favor Pero es verdad Entonces todo eso También yo creo Que escucharos Un congreso Y un congreso Forma parte De nuestra actualidad Entonces bueno Perdonar Que haya hecho Esta especie De resumen Ejecutivo De toda vuestra ponencia Pero yo creo Que viene muy bien Destacar estos puntos Y luego al final Ya tengo un pequeño turno De intervenciones Pero me ha gustado muchísimo Ya digo Que no tengo Más que felicitaciones Por mi parte Pues eso Muchas gracias Por habernos dejado participar Quizá también Bueno Disculpas por haber ido A lo mejor Quizá un poco Un poco rápido Pero claro Esta emoción De haber aplicado Todo esto En el tiempo Que nos ha aplicado Estamos hablando De medio de un año Pues también Nos anima Y hemos hecho esto Y estoy a correr Pero bueno Que si cualquier pregunta Que surja O cualquier contacto Después A posteriori O hubo otra sesión Más reposada Pues estamos abiertos Para lo que necesitéis Uy otra vez Te hemos perdido Nacho No te oímos Nacho 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 Hola Nacho No te oímos We miss you Si Otra vez A ver otra vez Si Ahí Que decía Que ahora que tenemos La suerte De que todo lo grabamos Todo lo emitimos Por Youtube Es lo bonito Que yo creo que Vosotros lo hacéis Igual que yo Poder conectarnos Unos días después Saber que tenemos Estos vídeos Poder pararlos Poder recordarlos Y ya digo Casi nos sirven De tutorial De masterclass De receta De cocina Muy importante Lo que habéis dicho También de que No es imprescindible Hacer una inversión De golpe En seguridad Podemos financiar Esa inversión Entonces esto es muy importante Ese mensaje Que llegue a las organizaciones Y a las empresas Que vuelvan Que vuelvan a recuperar Ese minuto Donde lo habéis dicho Y que esa inversión Se puede hacer Mes a mes Se puede hacer De forma sostenida Y esa es la manera Yo resumiría Todo lo que habéis dicho En una frase De Daniel La ciberseguridad No es un producto O servicio La ciberseguridad Es un proceso Es un camino Es un compañero De viaje Yo me quedaría Con eso Y no podemos Permitirnos el lujo De pensar Que es un añadido Sino que tiene que ser Una commodity Tiene que ser Un elemento más De nuestra organización Así que USBs en el bolsillo Y ciberseguridad Como compañera de viaje Muchas gracias Nacho Gracias Nacho Si os parece Doy un momentito Doy un momentito Paso a Raquel Porque nos tenía Que Le hemos dejado antes Con dos vídeos Que teníamos que ver Y no los hemos visto antes Pero si te parece Raquel ¿Podemos verlos ahora? Si Damos paso A dos de los vídeos De nuestros patrocinadores Os robamos tres minutos Y ahora ya Atento después a Miquel Vivimos en un entorno Incierto Y en continua transformación Y para las empresas Es imprescindible Apostar por la innovación Como ciberseguridad Sobotet Mi objetivo Es que traslademos A nuestros clientes Soluciones Competitivas Que se basen En la digitalización Y la sostenibilidad La innovación Es el motor De la competitividad Y la sostenibilidad De las empresas Y el combustible Son los datos Analizados De una forma Eficiente Desde Vaxxocotec Aportamos valor añadido Mediante la incorporación Transformación digital Industrial Industria 4 Industria 4 3.0 Hacer apuntar y analizar Datos Y obtenerlos Es para la industria Una necesidad Pero también Es un coste Y una generación De huella de carbono que podemos utilizar aplicando medidas de eficiencia energética. La digitalización está siendo una herramienta clave, ya que nos debemos a unar los consumos aplicando medidas en tiempo real y de forma automática. La digitalización está siendo una herramienta clave, la digitalización está siendo una herramienta clave, la digitalización está siendo una herramienta clave, A ver ahora Ahora El salir y volver a entrar nunca falla Oye, muchísimas gracias Raquel Por los vídeos Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Tenemos que decir Que gracias a ellos Pues el Congreso se va evolucionando Este año podemos tener más recursos Y esperemos que el año que viene Si todo lo permite Podamos vernos en presencial O que sea mixto Yo creo que también las ventajas del online Tiene que podemos luego ver los contenidos Como decíamos, no poder parar el vídeo y ir viéndolo Pero que también tengamos una componente presencial Y todo eso es gracias a los patrocinadores Gracias Raquel Lo voy a tomar a felicitar Todo el trabajo que estás haciendo Para que el Congreso técnicamente sea posible Y espero que mi audio No moleste más A continuación al segundo ponente De la tarde, a Miquel Aria Él es director de seguridad Digital Security Manager And Product Owner En BSH BSH no necesita presentación Esta tarde Tenemos la suerte de contar Con organizaciones Orbe, Grupo Lube, BSH Que forman parte del ADN aragonés No necesitan presentación Pero en el caso de Miquel Sí que quería destacar también Que es una persona que tiene una formación muy amplia Él ha pasado por la Universidad Pública de Navarra Por la Universidad de La Rioja Por la Universidad Europea Por la Escuela de Negocios SIC Business and Marketing School Lo digo No tanto para sacar los colores a Miquel Sino para que veamos Que estos perfiles tan transversales Y con tanta formación Son los que nos permiten estar en buenas manos Porque no solo Ataca el ámbito de la ciberseguridad Desde un punto de vista tecnológico Sino también de continuidad de negocio Que es uno de los parámetros clave De los keywords Que estamos hablando esta tarde Entonces bueno La presentación de la charla de Miquel Vendría a decir que cada vez El valor del dato es más relevante Y por ello hay que valorar Los riesgos asociados a él Hemos hablado antes un poquito de todo eso Pero el valor del dato Ahora también un poco Miquel nos va a profundizar Es imprescindible incorporar la seguridad Me voy a quedar con esta frase Desde el principio La seguridad no puede venir después Porque esto que hablábamos antes También de las heterogeneidades De la integración de las tecnologías Si la ciberseguridad es la última En llegar a la plataforma tecnológica Parece que se tiene que adaptar A lo que ya has desarrollado Mientras que si lo haces al revés Como nos va a explicar hoy Miquel Desde el principio Tú le das integridad, homogeneidad A todo el conjunto tecnológico Entonces esas soluciones De la industria 4.0 Que es lo que estábamos hablando En este congreso Ya pueden impactar Positivamente en el cliente final Y de todas esas claves Y de todos esos aspectos Para minimizar los riesgos Y para garantizar la seguridad Nos va a hablar Miquel a continuación Así que yo creo Que ya me callo Y lo que tengo que hacer Es agradecerte Miquel Que estás con nosotros Y dejarte la palabra Para que nos Hagas tu presentación Que seguro que va a ser interesantísima Vale, gracias Nacho Hola, buenas tardes a todos Bueno, antes de nada Aunque ya me ha presentado brevemente Nacho Tres palabras sobre mí Actualmente estoy en Soy el Security Manager Para Europa Dentro de uno de los grupos De uno de los departamentos Que tenemos en IT Que se llama DPS BSH BSH Como sabéis Pues es una empresa Dentro del grupo Robert Boss Y aquí es importante destacar Que bueno Nos dedicamos a hacer Electrodomésticos A poner Lavadoras Frigoríficos Placas de inducción Etcétera En las casas De nuestros clientes finales Vale Y bueno Fabricamos Electrodomésticos De diferentes marcas ¿No? Balay, Siemens, Boss Varias marcas Y en cuanto a mí Pues me ha hecho una presentación genial Nacho Tengo 10 años de experiencia En temas de ciberseguridad Principalmente en el sector financiero Y también en el industrial Y bueno En cuanto a formación Pues tengo diferentes Formaciones universitarias Y también certificaciones Que son bastante necesarias En el sector de la ciberseguridad Pero bueno ¿Qué os quiero contar hoy? Pues básicamente Me voy a basar toda la presentación En un caso de uso ¿No? Que es ficticio Pero tiene muchas partes Que podrían ser perfectamente reales Me voy a basar en ACME Corporation Que supongo que los más viejos Sabéis De que se trata Igual los más jovenzanos No saben muy bien Pero bueno Seguro que han oído algo A sus padres Y en base a ese caso de uso Que es un caso de uso Muy enfocado A la industria 4.0 En un sector De fábrica Por decirlo de alguna forma Pues en base a eso Voy a dar Unas recomendaciones Que puede hacer cualquier empresa Independientemente del tamaño Y también unas conclusiones De todo lo que hemos hablado Hasta ahora ¿Vale? Entonces bueno La empresa como ya sabéis Me voy a centrar en ACME Corporation Que para el que no lo sepa Es la empresa industrial Que le hace todo tipo de armas Y aparatos Aparatos del mal ¿No? Para el coyote Para intentar capturar Al 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 correcaminos ¿Vale? Es una empresa Industrial Con varias fábricas Muy especializada Sobre todo En En explosivos Y bueno Llevan años Pues que Con un modelo Muy tradicional Sin sacar datos De su producción Y demás Y es cierto Que el coyote Pues está viendo Que sus productos Cada vez Tienen peor calidad ¿No? Respecto a la competencia Entonces bueno Pues en este ACME Corporation Lo que deciden Es llevar a cabo Un proyecto Un gran proyecto Estratégico ¿No? Que lo titulan ACME 4.0 Que lo que consiste Es básicamente En digitalizar Sus entornos Productivos Y aplicar Industria 4.0 A la empresa En general ¿Vale? Entonces pues bueno Aquí deciden Que Para llevar esto A cabo Van a Van a coger Las líneas De explosivos Las líneas De producción De explosivos Que son unas líneas Muy 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 diferentes Por Por el uso De explosivos Y demás El riesgo Que ello conlleva Y en concreto Lo que quieren hacer Es coger Dos apartados O dos Aspectos Muy importantes De la industria 4.0 Como pueden ser Los robots colaborativos Y también El big data Y el análisis De datos ¿Vale? Y lo quieren aplicar Como proyecto En este En este entorno ¿Qué es lo que Quieren conseguir Con este Proyecto piloto Aparte de que sea Una prueba Para el resto De la estrategia De digitalizar Y de ampliar La industria 4.0 Pues bueno Lo que quieren conseguir En concreto Es una mayor calidad Del producto Al final Obteniendo datos Analizando datos De producción De pruebas Etcétera Pueden mejorar El producto Que sea de mayor calidad También ¿Por qué no? Quieren tener Mayor eficiencia Quieren reducir costes Quieren que todo El proceso Sea mucho más Eficiente Y eso Y que impacte Positivamente En la economía Y por otro lado ¿Por qué no? Estamos hablando De una línea Explosiva Donde suele haber Accidentes Si ponemos Robots colaborativos Quizá podamos Reducir ese riesgo Y poder reducir El Los accidentes Laborales ¿Vale? Y estos son Los tres pilares En los que Se van a centrar ¿Cómo lo van a conseguir? Pues la idea Que tienen Como prácticamente Cualquier proyecto De industria 4.0 Es básicamente Conectando Lo que es El mundo De IT El tradicional El que todos Conocemos Con el mundo Más industrial Más de fábrica Más de producción ¿No? Y bueno Gracias a eso Vamos a obtener Unas Ventajas Unas mejoras Gracias a unir Lo mejor De los dos mundos ¿No? Pero también Vamos a tener Ciertos riesgos Que tenemos que Tener muy en cuenta Y es que al final También vamos a unir Lo peor O los riesgos De ambos De ambos mundos ¿Vale? Entonces Los riesgos Los riesgos Que tenemos En el mundo De IT Habrá que Tenerlos en cuenta En el mundo De más OT De más De producción Más industrial Y viceversa ¿Vale? Pues bueno Con este Con esta Con esta idea Que tiene ACME Para Para digitalizar Sus procesos productivos Pues aquí tenemos Al bueno De Luis Que es Un project manager De ACME Que es el que va a llevar a cabo Este proyecto piloto Que es un ingeniero industrial Que lleva tres años En la compañía Que es un Es un crack En temas de automatización Y de industrialización Y demás Pero bueno De IT De informática Pues tiene unos conocimientos medios Sabe lo que es una IP Pero tampoco es un Un gran experto En IT ¿Vale? Tiene pues unos conocimientos Suficientes para su día a día ¿Y cuáles son sus objetivos? Pues básicamente Que este proyecto Sea un éxito Y con tal Y bueno Y gracias a que sea un éxito Pues probablemente Pueda aspirar A un puesto responsable De industria 4.0 En ACME ¿Vale? Pues bien Pues Luis Para llevar este proyecto Contacta con 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 Laura ¿No? Que es Trabaja para Para un proveedor Para una ingeniería Tiene 45 años Está en Logroño Es la ingeniera preventa En Ingeniería 1984 SA Y bueno Esta empresa Pues es una empresa Fundada en los años 80 Que tiene una experiencia brutal En todo lo que es Industrialización de fábricas Y demás Y ahora pues poco a poco Está entrando en lo que es Industria 4.0 Tiene 25 trabajadores Y Principalmente Sus clientes son nacionales ¿Vale? ¿Y qué pretende Laura? Pues básicamente Parecido a A lo A lo que quería Luis ¿No? Pues conseguir que el Proyecto sea un éxito total Poder vender sus productos Y sus servicios A ACME Y por qué no También Tener parte de De un mayor beneficio económico Gracias al variable ¿Vale? Entonces Bueno Pues esto Son Lo que Hablan después de muchas reuniones Y demás Pues lo que le propone Laura A Luis Es Algo así ¿No? Pues por un lado Tendríamos los Los robots colaborativos Que estarían gobernados Por sus autómatas Por sus PLCs Por sus sensores Por toda la parada Ya que hay Pero que además Estaría conectado A un A un ordenador Que sería El que está El que se utilizaría Para también Gestionar esos robots Visualizar los datos Sacar todo tipo De 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 mediciones Etcétera Y bueno Este ordenador Es Un Windows XP Que aunque sea Un poco viejo Pues bueno La empresa De Laura Ingeniería 1984 Pues tiene su Aplicación En ese sistema operativo Y Y además A todo esto Pues lo que Le propone Laura a Luis Es que Este ordenador Este conectado A internet Por un router De Normal ¿No? De cualquier empresa De Para que así Pues este ordenador Pueda pasarle Los datos A una de las nubes Publicas que hay Y poder hacer Data analytics Big data Y obtener un montón De 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 Conclusiones De esos datos De producción Que se están sacando De De la producción De explosivos ¿No? Pues yo que sé Mediciones de temperatura Mediciones de De fuerza Un montón de De datos Con el fin de Mejorar el proceso Mejorar el Producto Mejorar un montón De diferentes temas Y además ¿Por qué no? Dado que Laura está En Logroño Y Luis en Teruel Pues poder dar Soporte remoto Sin la necesidad De ir a las instalaciones ¿No? Es una mejora Muy grande Pues bueno Esto es lo que Le propone Laura a Luis A Luis Le puede encajar Más o menos Y Lo llevan a cabo ¿Y cuál es el resultado? Inicial Pues la verdad Es que el resultado Inicial Es realmente bueno Es un exitazo Ingeniería 1984 Lo pone en su En su web Con una gran Noticia Y demás Además Se ha reducido El tiempo de ciclo Como prometían Se ha mejorado La calidad del producto Gracias a Data Analytics Y demás Se ha evitado También Ciertos riesgos De ciertos accidentes Laborales Ya que Los empleados Ya no están Tan en contacto Con explosivos Como estaban Anteriormente Por lo que También Se ha obtenido Una Una gran Mejora En este aspecto Y al final Lo más importante El coyote Está en sus primeras pruebas Con los nuevos explosivos Y las nuevas líneas De producción Bueno Los nuevos Los explosivos Sacados De las líneas De producción Pues Está realmente Impresionado Todo funciona Mucho mejor Y bueno Esta Es Es perfecto Vamos Un proyecto Idóneo ¿Qué ocurre En todo esto? Pues Ocurre que En toda esta historia Existe un malo Que en este caso Es el Correcaminos Que tiene 73 años Vivo en el desierto De Estados Unidos Y es un pájaro Velocista Que desde siempre Ha estado escapando Del coyote Pues bien Este Correcaminos Lo que se ha dedicado En los últimos años Que ya no tiene Tanta fama Es a invertir A empresas En África Que están situadas En África No sé muy bien Por qué Y que estas empresas Se dedican A hacer el mal A través de internet A todo tipo De delitos Cibernéticos ¿Vale? Y su objetivo Principal No es más Que boicotear Al coyote A ella Al Correcaminos Le da igual ACME Le da igual Ingeniería 1984 Le da igual Todo Lo que le interesa Es boicotear al coyote Que no le Que no le Pille Pues bueno Pues aquí Él Correcaminos Y gracias a sus Colaboradores Que como decíamos Están en África Pues Sabe ciertas cosas Ha hecho Cierta labor De Investigación Y sabe Que atacar A la red de IT De ACME Es complicado Es complicado Y más Por el ámbito En el que está Es una Empresa que se dedica A la fabricación De explosivos Que le aplican Ciertas regulaciones Muy estrictas Que está bajo el control De ciertas administraciones Para evitar Que Que se vaya De madre Etcétera Entonces sabe Que eso De atacar Directamente ACME Lo va a tener Difícil Entonces Pues sigue Un poco Más Y en ello Pues cotilleando Lo que hace ACME Y cómo está Configurado Y demás Pues ve Que existe Un proyecto Llamado ACME 4.0 En el LinkedIn De Luis Y además Se le pone Que se ha llevado A cabo Por Ingeniería 1984 Pues bien Lo siguiente Que hace Los amigos Del Correcaminos Es ir a la web De Ingeniería 1984 Y ahí tenían Un bonito PDF Con todas Las especificaciones Del Del proyecto ¿No? Pues cómo se conecta En qué sistemas Operativos está Cómo se capturan Los datos Etcétera Etcétera Realmente Esto no Ha tenido Mucho Mucho misterio Pero Los amigos Del Correcaminos Lo han conseguido Y qué han hecho Pues básicamente Han accedido Directamente Al robot Sin mucha complicación Porque está conectada A internet Está además Con un router Casero Un router Doméstico Por lo cual No hay Ningún tipo De Firewall Ni ningún Tipo De limitación Además El sistema Operativo Utilizado Es un sistema Utilizado Muy viejo Muy 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 Con muchas Vulnerabilidades Desconocidas Por lo tanto Acceder A SPC Ha sido Muy fácil Y lo que Ha hecho En última instancia No ha sido Cifrarle Los datos Pararle La producción Pararle No, no Aquí Este tipo De Elementos Como Pueden ser Ataques de Ramson Donde te Secuestran Tu producción Pues no Aquí el Correcaminos No ha querido Hacer nada De eso Aquí Simplemente Lo que ha hecho Ha sido Acceder A los Robot A los Automatas Del robot Ha cambiado Un par De 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 valores En esos En esos Automatas Y realmente Lo que ha querido Conseguir Es que cuando Que Que los detonadores Cuando se fabriquen En vez de explotar Al tiempo indicado Por el coyote Pues que Exploten al cabo De tres segundos Por ejemplo Y lo ha hecho ¿Vale? Y aquí nadie se ha dado cuenta En Aquí me siguen Produciendo Aquí no ha habido Ningún tipo De secuestro Como es lo Lo que suele salir En las En las Noticias Y Ha ocurrido Entonces ¿Y cuál es Al final El resultado Final? Pues como Os podéis imaginar El coyote Una vez más Ha fracasado En coger Al Bueno Del Correcaminos ¿Vale? Y Y eso Entonces Aquí ¿Qué tenemos Que tener En cuenta? ¿Qué es lo que Os quiero transmitir De este ejemplo? Pues que al final Antes hablábamos de ¿Y a mí quién me quiere? ¿Por qué me van a querer Atacar a mí? No, es que igual No te quieren atacar a ti Igual te quieren atacar A tu cliente ¿Vale? Y me da igual Que seas una empresa De proveedora De servicios A la industria Como puede ser La industria 1984 O Que seas Una Una empresa Que fabrica Productos Para clientes Finales Para el Gran público ¿Vale? Al final puede Que tú No seas El objetivo Final Sino que sea Tu cliente ¿Vale? Porque quizá Atacarte a ti O atacar a tu cliente Es más difícil Hacerlo directamente Que atacarle A ti O a un proveedor Tuyo Entonces Bueno Ese es un poco El mensaje ¿No? Que ya seamos Proveedores De otras compañías O ya seamos La compañía En sí Que está Generando el producto Cuidado Que no Solo es Protegernos A nosotros Sino también Es proteger A nuestro cliente ¿Vale? En este caso El coyote Y al final Aquí El tercer elemento Que quiero resaltar Es que la seguridad No es cosa Solo de IT ¿No? Que aquí no es que Haya estado IT y lo haya hecho mal No, no Aquí No se ha tenido En cuenta Como decía Nacho al principio La ciberseguridad En ningún momento Es decir Se ha propuesto Un esquema De IT Le ha parecido Bien a A Luis Y en ningún caso Nadie ha levantado La mano Y ha dicho Oye Cuidado Que aquí Tienes un Windows XP Oye Cuidado Que estás Conectando Tus sistemas Productivos A internet Sin ningún Tipo De Barrera ¿Vale? Y Supongo Que aquí Me estaréis Diciendo Hombre Miquel Este ejemplo Está muy bien ¿No? Muy divertido O lo que sea Pero Esto ocurre En la realidad Y desgraciadamente Sí Desgraciadamente Sí está ocurriendo En la realidad ¿No? Aquí os pongo Tres ejemplos Que son muy Representativos Pero hay muchísimos Más Por ejemplo Una compañía De Que fabrica Portátiles Una de las mayores Hace unos años Pues Alien consiguió Llegar A su sistema De envío De actualizaciones Lo modificó Y empezó Y empezó A mandar Actualizaciones Con una puerta Trasera A todos Sus 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 clientes ¿No? Sus 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 Consumidores ¿Vale? ¿Era esta compañía De portátiles La 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 víctima Última? No No, no Los Ciberdelincuentes Querían llegar A los clientes Finales A los que Habían comprado Un portátil De dicha marca ¿Vale? Y esto al final Fue un ataque Directo a la cadena De suministro De dicha fabricante También hace unos Unos meses Hubo un caso Muy Muy notorio Que es que Uno de los principales O el principal Empresa Que desarrolla Software De monitorización De redes IT Que lo utilizan Prácticamente Todas las empresas Grandes Empresas Grandes Y también Por supuesto Administraciones Públicas Americanas Y demás Pues bueno En este caso Esta empresa De desarrollo De software O de servicios De monitorización De redes Pues también Le pasó algo Similar Al caso anterior Que alguien Llegó Al sistema De actualizaciones Modificó Uno de sus Productos Y cuando Sus clientes Empezaron A Actualizar Pues lo que Hacían Es bajarse Una puerta Trasera Y Y ya está Y de hecho Este caso En concreto Se dice Que es un caso De ciberguerra Y bueno Ya por último El último caso También que os quería Contar Es un caso De ciberguerra Quizá El primer caso De ciberguerra Real que ha existido En el mundo Fue en contra De De las centrales De enriquecimiento De uranio De irán Y aquí Lo que ocurrió Es que Estas centrales Eran búnkeres Es decir Era muy difícil Llegar Hasta las líneas De producción Por medios Tradicionales ¿Qué hizo Quien lo atacase? Pues básicamente Lo que hizo Es encontrar Una vulnerabilidad A través De USB Esta vulnerabilidad Se fue pasando Se liberó En el mundo Y se fue pasando De un USB A otro Un USB A otro Y realmente Los USB Afectados No hacían Nada más Que Replicarse Y se replicaban Y lo único que hacían Era Volverse a replicar Excepto Que encontrasen Un determinado Automata De la marca Siemens Que podía ser Los utilizados En esas centrales De enriquecimiento De uranio Y bueno Básicamente Lo único que hacían Era replicarse Y mirar Si podía estar En una central De enriquecimiento Si no No hacía nada Y así estuvo Durante meses Hasta que realmente Llegó a la A la cadena De suministro De enriquecimiento De uranio ¿Y qué hizo? Pues no os creéis Que paró Los sistemas Los cifró Ni nada No, no Hizo más o menos Lo que os he contado En el ejemplo anterior Cambió la configuración De los automatas Para que las máquinas Los robots O los procesos productivos Fuesen un segundo Más rápido O no sé cuánto Pero un más rápido De tal forma Que se quemasen Entonces se quemarían Mil máquinas Por ese pequeño cambio ¿Vale? Pues bueno Esto ocurre Este ocurre Aunque muchas veces En las noticias Lo que aparece es Tal empresa Se ha parado Por un ransomware También ocurre Que hay empresas Que se utilizan De puente Para atacar A otras empresas O a clientes finales ¿Vale? Entonces bueno Para finalizar ¿Qué os quiero contar? Pues que podía haber hecho ACME Y que tenía que haber tenido En cuenta también ACME A la hora de contratar Proyectos de industria 4.0 Entonces en cuanto A qué podía haber hecho ACME Pues podía haber hecho Dos cosas O contratar un servicio Gestionado de ciberseguridad Como nos ha contado El Orbe y Lobe O si tiene personal interno Pues el personal interno De IT tendría que haber Revisado Por lo menos Estas cosas Por lo menos Si es una empresa grande Pues obviamente Hay muchísimas Más cosas Pero por lo menos Estas serían las bases Básicamente Lo dividimos En cinco En cinco aspectos Identificar Proteger Detectar Responder Y recuperar Que es un estándar Americano Que está bastante Bastante extendido En la industria De la ciberseguridad Y básicamente Las actividades mínimas Que habría que haber hecho Es por un lado Tener controlado Todos los activos críticos Saber en qué versiones están Tener Saber Bueno Todos los datos De sus activos Por lo menos Los críticos También Una parte de proteger Pues los sistemas Tienen que estar Configurados correctamente Tienes que evitar Configuraciones por defecto Aplicar medidas de seguridad Que prácticamente Todos los elementos Que se conectan A red a día de hoy Los tienen Etcétera Etcétera También Tenían que haber realizado Un mantenimiento de IT Que esto generalmente Se traduce en actualizaciones Igual que se mantiene Cualquier fábrica Cualquier elemento productivo Se le echa aceite Se le aprieta la tuerca Lo que sea Pues aquí Es importantísimo El tema De las actualizaciones También Fijarse mucho En la gestión De identidades Principalmente En el uso De contraseñas Y en establecer El mínimo privilegio Que no todo el mundo Tenga acceso a todo Muy importante Muy importante también Segmentar la red No exponer Como era el caso Tus líneas de producción Directamente a internet Es decir Pon un firewall Pon una DMZ Pon lo que sea Pero no lo expongas Directamente Segmentalo Y si puedes segmentarlo En tres Mejor que en dos Y en cuatro Mejor que en tres ¿Vale? Y también Como comentábamos Anteriormente Pues hay que tener Un personal con conciencia De ciberseguridad Tiene que saber Lo que hace Luis tenía que haber Levantado la mano Inmediatamente Incluso podía haber tenido Alguna persona experta En la empresa Donde contactar ¿Vale? Luego hay otros elementos Que es la parte de detección Que ya pueden ser Por antivirus IDS IPS Revisión de logs Hay muchísima tecnología Aquí No es una tecnología Muy madura Y hay cosas sencillas Hay cosas más complejas Dependiendo del tamaño También de la empresa Y luego la parte también Que comentábamos En la ponencia anterior ¿No? Es importantísimo Saber Cómo responder Ante un incidente Tener unos planes De continuidad Bien escritos Bien documentados Y por supuesto Para que estos planes De continuidad Funcionen Se tienen que basar Entre otras cosas Como os comentaba Anteriormente En copias de seguridad Que tienen que seguir La norma De tres copias En dos formatos Diferentes Y una de ellas Tienen que ser Fuera de las ubicaciones Y si puede ser También Offline Es decir Que no estoy conectado A la red ¿Vale? Un CD Un DVD Por decirlo De una forma Tonta Y luego Finalmente En la parte De recuperar Todo eso Que hemos planeado Hay que probarlo No solo sirve Con tener Un buen Plan de continuidad De negocio Sino también Hay que probarlo Y hay que probarlo Una vez al año Para asegurar Que cuando nos vengan Maldadas Vamos a saber Reaccionar ¿Vale? Y ya por último También A ACME A ACME A la hora De contratar Proyectos De industria 4.0 Creo que es Importantísimo Que tenga en cuenta Cuatro cosas ¿Vale? Por un lado Es el nivel De concienciación En temas De ciberseguridad Del proveedor ¿Vale? Al final Si no están Muy concienciados Seguramente Hay alguna cosa Que nos Abra un riesgo ¿Vale? Entonces aquí Si es muy importante Entender muy bien Si el proveedor Dispone de planes Específicos De formación Para sus empleados Si dispone De un responsable De ciberseguridad Etcétera Etcétera Por otro lado También hay que Nos tiene que proporcionar Un plan de mantenimiento Del entorno IT Que ponga No solo de los robots Sino también De los ordenadores Del software Del firmware De todo lo que lleva ¿Vale? Y ahí principalmente Hay un Un elemento Que es importantísimo Y es Cómo se hacen Las actualizaciones Cómo se mantiene Esos sistemas Sin ningún tipo De vulnerabilidad Y demás Tercer punto Que tendríamos Que tener en cuenta Básicamente Que tiene que tener Un plan específico De seguridad De ciberseguridad Nos tiene que decir Cómo está Cómo se controlan Los accesos Cómo se gestionan Las contraseñas Cómo se gestionan Los usuarios Nos tienen que Indicar La segmentación Que hace Cómo se Se pasa A un modelo Por capas La red Etcétera Esto es importantísimo Y Finalmente Como os comentaba Anteriormente También tienen que Incluir planes De continuidad Negocio Como si este sistema Nos atacan Y se para Por completo Cómo lo ponemos En marcha De nuevo O por lo menos Cómo podemos Seguir nuestra actividad Sin perjudicar A nuestros clientes Finales ¿Vale? Y esto es Un elemento Que también Tendríamos que estar Pidiendo a cualquier Proveedor De tecnología Dentro de la industria 4.0 Y nada más Por mi parte Simplemente Las tres conclusiones Que me gustaría Lanzaros Desde aquí Es Que la ciberseguridad Es una parte Esencial De la industria 4.0 Que si os fijáis En el En En todos los diagramas De industria 4.0 Hay un apartado De la ciberseguridad Pero que no siempre Se tiene en cuenta Porque quizá Es la que Si todo va bien Menos 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 Aporta Pero si algo va mal Es la que más aporta ¿Vale? Luego también El pensar Que Que ya seamos Partners Ya seamos Empresas Que Que generan Un producto final Pues que Nos pueden utilizar A nosotros mismos Como entrada A Nuestros clientes A nuestros Sí A nuestros clientes ¿Vale? Y Y También Por otro lado Que si nosotros Estamos contactando Con partners Que Que su Inseguridad Nos la pueden pasar A nosotros También ¿Vale? Entonces Que hay que tener Cuidado También Con la ciberseguridad A la hora De contratar Partners Y Finalmente Pues que la ciberseguridad No es Opcional Y que Desgraciadamente Afecta directamente Al Al Producto Y Por mi parte Nada más Esto es un poco Lo que os quería comentar No sé si tenéis Alguna pregunta Algún comentario Y si no Pues muchas gracias Por vuestra atención Muchas gracias Miquel Te pregunto Si se me oye bien Que he hecho otra vez El entrar y salir Si se me oye bien Menos mal Ha sido una tarde Fantástica Porque yo creo Que el storytelling Que nos has hecho A través de De esa fábrica Acme Nos ha traído Grandísimos recuerdos Y Es una ceredad Y Que lo busquen Yo Que doy clase En ingeniería De telecomunicaciones De los primeros días De clase Les hablo de Matrix Y les pregunto Alguien no sabe Qué es Matrix Y el que levanta la mano Le digo Fuera de clase Hasta que no hayas visto Matrix No puedes volver a entrar Un ingeniero Que se precie Tiene que ver Matrix Es un poco broma ¿No? Pero nos ha gustado mucho Ese storytelling Yo querría añadir Que como hemos dicho También en la sesión De antes Y en la de ahora Que decimos Que la ciberseguridad No es opcional La ciberseguridad Es esencial Y me atrevería a decir Que la ciberseguridad No es tan complicada Nos lo acaban de demostrar Daniel y Antón Y ahora Miquel Son bastantes cosas Pero están todas Muy clarificadas Los planes de continuidad Los planes específicos De ciberseguridad Solo escuchándoles a ellos En esta hora y media Nos ha quedado muy clara La hoja de ruta El mapa de acciones Que tenemos que hacer Y tenemos Suerte En nuestra tierra de Aragón Y en general Tenemos muchas compañías Muchos partners Especializados en eso Y para lo Y para lo que nos van a ahorrar En los costes Que nos puede suponer Una teque Es una inversión muy barata Muchas veces Estamos pensando Pues eso Que son inversiones elevadas Y no lo son No es verdad Entonces Tenemos a grandes expertos Que saben perfectamente Lo que tienen que hacer Y que el precio Que nos van a O la inversión Que vamos a tener que hacer Para incorporar la ciberseguridad A nuestras organizaciones En nuestros proyectos Es muy competitivo Es muy asequible Entonces Yo creo que uno de los mensajes Que tenemos que lanzar esta tarde Es que merece muchísimo la pena Que no es difícil Y que lo que hay que hacer es Buscar compañeros de viaje Como Antón Como Daniel Como Miquel Y como otros compañeros Que tenemos expertos En estos ámbitos Que nos van a ayudar Y que realmente Van a incorporar Esa pieza Como muy bien decía Miquel Que en la industria 4.0 Es totalmente imprescindible Así que muchas gracias Por tu didáctica Miquel Y tu storytelling Yo creo que Lo hemos entendido perfectamente Las dos últimas experiencias Son Fantásticas Para enmarcar Y repasarlas Unas cuantas veces Porque has explicado muy bien Esa receta De todo lo que tenemos que tener Así que lo dicho Muchas gracias Gracias a vosotros Y quería incorporar Un par de preguntitas Aunque bueno Más o menos estamos En el tiempo Pero como les he prometido Antes a Daniel Y a Antón Que les íbamos a hacer Alguna pregunta más A Miquel también la haré otra Una para cada uno Si os parece Empiezo por Daniel Y a Antón Porque aunque hemos Presentado un caso de éxito Relacionado con la edificación Con el grupo Con la arquitectura Pero yo creo Que quienes están escuchando Pues se pertenecerán A otro tipo de ámbitos A otro tipo de entornos De especialización Y me gustaría Demostrar Hoy aquí esta tarde Que la experiencia Que nos han contado ellos Daniel y Antón Es totalmente extraporable A todo tipo de ámbitos De conocimiento Entonces Me atrevería a preguntaros ¿Podríamos decir A las personas Que nos están escuchando Cuáles serían Dos o tres ideas clave Para saber Por dónde empezar A la hora de incorporar Ciberseguridad En sus proyectos Hemos hablado de muchas cosas Vos y Miquel Las habéis contado Pero por resumir En dos o tres titulares Quien esté dudando Si incorporar O no incorporar Ciberseguridad Ya es claro Que lo que hemos dicho Es esencial Pero por dónde empezar ¿Qué les diríamos Daniel y Antón? ¿Qué les diríamos Con vuestra receta Dos o tres ideas clave? Bueno, pues lo primero Algo que acaba de comentar También Miquel Que la ciberseguridad Al final Es transversal Hoy en día A toda la organización O sea, no puedes plantear Ciberseguridad Para algo Al final Es algo transversal ¿De acuerdo? Y que es En la que intervienen Todos los stakeholders Como ha dicho Miquel Todas las partes interesadas Proveedores Clientes Colaboradores ¿De acuerdo? Entonces Eso hay que tenerlo en cuenta Entonces lo primero Un buen punto de partida En primer lugar Puede ser una auditoría ¿Vale? Como ha hecho Grupo Lowe Y han hecho En otras organizaciones Para saber El estado en el que me encuentro Ahora Después de hacer Una auditoría de seguridad O en paralelo A veces ¿Qué es lo que recomendamos? Identificar A un partner A una empresa especializada En servicios gestionados De ciberseguridad Y cuando digo identificar Es Que realmente tengas confianza Porque al final Estás delegando algo Muy importante Algo que no vas a operar Tú muchas veces A lo mejor Grandes empresas Como BSH Y otras multinacionales Sí que pueden tener Gente dentro Que pueda incluso Operar Toda la parte De Toda las La parte De seguridad Todas las soluciones Que se van desplegando Pero Pero aún así Suele ser habitual Que se tienen Evidentemente Partners especializados Para monitorizar Entonces Eso es muy importante ¿Vale? Porque al final Tienes que tener Confianza Empatía Ver que realmente Es gente experta Que tiene Está bien formada Que tiene Tiene esa experiencia ¿Vale? Y luego por último Como has nombrado tres La tercera para mí Es muy importante Implicar a dirección General ¿Vale? Es decir La dirección general Tiene que ser consciente Que es un coste de estructura Y que si no Se está jugando la empresa Y que ahora estamos todos Pues con problemas Cuando no es el COVID Son los transportes Cuando es que Ahora se está parando todo Que no vendemos Que no hay consumo O sea Siempre va a haber problemas Cada vez Es un entorno Más buca Más incertidumbre Pero sí que la dirección general Tiene que ser consciente Que como encima ahora Te venga una brecha De ciberseguridad Puede acabar contigo ¿Vale? De hecho En pines Pues bueno Hay un alto porcentaje Que desaparecen en seis meses Hay muchas empresas Que llegan a desaparecer Entonces eso es Para mí es fundamental Implicar a la dirección general Y que sepa que al final Esto Pues se traduce En que son Pues por decir algo 15 euros mes Por usuario O 10 O lo que sea Pero que es un coste De estructura ¿De acuerdo? No sé Antonio ¿Qué opinas? Yo desde el plano Digamos Ya más Ejecutor De un proyecto Primero me centraría Cuando quiero implementar Un sistema De ciberseguridad Que por defecto Como ya has dicho Nacho Es sí O sea Realmente no hay clave Sí Hay que aplicarlo Pero si ponemos A la pregunta ¿Por dónde podría empezar A aplicar ciberseguridad? O sobre qué Parte del proyecto Podría empezar A aplicar ciberseguridad? Y primero preguntaría Dentro de que no alcance Mi proyecto ¿A qué vectores Afecta ese proyecto? Es decir Es un proyecto Que tiene más impacto Sobre los datos Que pueda gestionar Es un impacto Que tenga Con el cumplimiento Normativo GPDR Es un incremento Es un proyecto Que tenga que ver Con la seguridad De las personas Porque es una Un sistema De radiocomunicación En tiempo real En el que Una llamada de voz Como hay alguna empresa De aquí a la voz Una llamada de voz Que no funciona Porque está atacada Hay que ver A qué vector A poder afectar A ese proyecto Una vez yo sepa A ver sobre qué vector Afecta ese proyecto Cómo de maduro Tengo yo dentro De la casa Ese vector O qué conocimiento Tengo yo De ese vector Es decir Es un vector Que afecta Sobre las personas Sobre los datos Sobre la usabilidad Del producto Sobre lo que sea Qué nivel de maduro Qué nivel de madurez Tengo yo en la empresa Dentro de ese vector Y además De madurez Porque puede ser Un producto muy maduro Y a lo mejor Requiere un pequeño Restyling Una pequeña Refacturización De ese producto Qué nivel de control Tengo yo Sobre el global De ese producto En el mercado Es decir O sobre el global De ese producto Esa funcionaria En el mercado Imaginémonos Que nos vamos A un portal De un marketplace A un Amazon Claro Yo controlo Yo controlo Para mi casa Como funciona Muy bien Una cesta De la compra Porque he hecho Un magento Pero supongámonos Que ahora Por saber hacer magento Me he contratado Amazon A la que venía Que hace la goza Porque soy un experto En compras Pero el control Que yo tengo Es un ámbito Muy pequeñito Y tendría que ser Un experto En ese control A partir de ahí Yo tengo Identificadas Esos vectores Cómo maduro Los tengo Cuánto conocimiento Tengo en la casa Y qué nivel De control Puedo tener Sobre ellos Cuántos se lloran Mis sistemas Incluso cuántos Saben de mí Para poder controlar Esos sistemas Como bien decía Miquel Que la han investigado Una persona Que viene de la empresa De 1964 Para poderla atracar Entonces A partir de ahí Es cuando digo Venga Esto es por dónde Puedo empezar Y sobre qué Víctor Puedo empezar A Entre comillas Atacar La ciberseguridad Disculpar Que estaba entrando Y saliendo otra vez Con el audio Sí, sí Perfecto Te vemos muy bien Gracias Antoni Y Dani Habéis hecho Una respuesta Fantástica Una última Pregunta rápida A Miquel Porque me indican Que Como ya nos pasamos De tiempo También tenemos Que hacer La última Dinámica Con el Kahoot Pero no quería Dejar de Hacérsela Porque me ha Resultado muy Interesante También Miquel Lo que nos has Explicado De que los Partners Pueden ser La vía De entrada Para atacar A tu empresa Y que muchas Demasiadas 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 Damos Demasiada Facilidad A los Hackers A los Malos Entonces Sí que me gustaría Incidir un poco En eso Como Esa responsabilidad Tanto interna Como externa Y como vehículo En el que Tenemos que Controlar un poco Toda la cadena De seguridad Entonces Danos un último Apunte Sobre ese aspecto Si te parece Miquel Y ya pasamos Para finalizar Al Cajut Que nos está Esperando Raquel Muy bien Sí Al final Yo creo que aquí Hay que enfocarlo En dos Apartados Por un lado En la Concienciación De los propios Empleados Incluso por eso Decían Lo importante Que es tener Proveedores Que estén Concienciados En temas De ciberseguridad Para evitar Por ejemplo Lo que le pasó A ACME Que toda la Especificación Del proyecto Lo había colgado Como un caso De éxito El proveedor Entonces Es muy importante La concienciación Tanto de nuestros Empleados Como de nuestros Partners Independientemente Del ámbito Para evitar Poner más Información De la Que se debe Básicamente No es cuestión De ocultar No es cuestión De no contar El caso de éxito Sino Contarlo Pero sabiendo Hasta dónde Se puede llegar Y luego Por otro lado Y muy importante También Al final Tenemos que pensar Que detrás De estos ataques Hay empresas 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 Que se dedican Al mal Que están En países Con una Legalidad Mucho más laxa Que la que podemos Tener nosotros En Europa O en Estados Unidos Y que Y que se dedican Tienen un equipo De personas Que se dedican Ocho horas al día Cinco días A la semana A intentar Atacar Entonces ¿Qué podemos Hacer nosotros Como empresa Para evitar Que esas Empresas Nos ataquen? Pues es Es complicado Porque al final Nuestros negocios No están En defendernos De ellos Sino Nuestros negocios Están En generar Nuestros productos En venderlos En etcétera Entonces Aquí suele ser Muy positivo El periódicamente Realizar Ciertas Auditorías O ciertos Test de penetración Que se llaman Que básicamente Consiste en Contratar Habitualmente A una empresa Externa También se puede Hacer de forma Interna Pero hay ciertos Matices Que no es lo mismo Pero contratar A una empresa Externa Que no tiene Ni idea De tu empresa Y pedirles Que a ver Hasta dónde Te pueden llegar A ver si Pueden entrar A tu red Corporativa Llegar Saltarte Saltarse Tus 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 Medidas de Protección Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque al final Estas empresas Lo que van a hacer Van a intentar Hacer exactamente Lo mismo Que las Empresas Que están En países De dudosa Legalidad Y que te Quieren atacar Entonces es mejor Hacerlo de una Forma controlada Por alguien Que tienes Más o menos La misma legalidad Que tienes ciertos Acuerdos Etcétera Que no por Terceras personas Con dudosa Intención Pues muchas gracias Miquel ¿Se me sigue oyendo? ¿Sí? ¿Confirmamos? Pues os doy las gracias Antón, Daniel, Miquel Tengo que hacer un comentario Por cierto Que nos ha entrado Por el chat Que no os lo hago Directamente como pregunta Porque creo que no lo es Salvo que su autor Nuestro compañero Francisco Sandoval Desde León Compañero ingeniero industrial Nos dice Con toda la razón Del mundo Los proyectos que realizamos Sí que contemplan Apartados de ciberseguridad Al menos básica Y ya luego El detalle Será implementado Por los especialistas Como bien decíais O bien dentro De la organización O bien Con partners especializados Externos Se cumplan las condiciones Que se cumplan las condiciones Que marca la administración Que la verdad es que tenemos Que conocen muy bien La materia Y este ámbito de conocimiento Y a vosotros me dirijo ahora Y a vosotras Porque si os parece bien Vamos a premiaros Vuestra fidelidad Con este juego Que estamos haciendo Esta edición En el Congreso Del Cajut Que no solo premia Que estemos atentos A los contenidos De las conferencias Sí que no que también Pues bueno Vamos a Voy a dejar manos Voy a pasar la palabra a Raquel Para que nos diga un poco Cómo tenemos que participar Y que sea Esta última parte entretenida Que aunque la tarde Ha sido muy entretenida Pero esta parte Un poquito más Más interactiva Más entretenida Para ver cómo hemos estado De atentos A lo que hemos escuchado En las ponencias del Congreso Raquel Si te parece Lánzanos Lánzanos el Cajut Lo dejo en tus manos Nada Esto va a ser rapidísimo Seguro que todos Habéis estado súper atentos Muchas gracias Mikel, Antón, Daniel Y bueno Nacho Compañero Os voy a compartir Como he comentado La página del Cajut Entonces He puesto el enlace Para acceder a él A través del ordenador Y los que os hayáis descargado La aplicación Podéis hacerlo ya A través del móvil Tenéis que insertar Vuestro nombre Si ponéis nombre y apellido A lo mejor es un poco más fácil Por si ganáis Pero bueno Si ganáis No os preocupéis Que yo Ya me pondré en contacto Con vosotros Así que vamos a esperar Unos Unos poquitos Minutos Segundos A ver si todos Nos vamos conectando Y serán dos preguntas Sobre Sobre lo que Han estado comentando Vale Pues vamos Vamos allá Vamos a comenzar Que es imprescindible Tener en cuenta A la hora de contratar Un proveedor Para un proyecto De industria 4.0 Plan de ciberseguridad Donde especificé Todas las medidas técnicas Plan de mantenimiento De software Y de hardware Plan de continuidad De negocio Del sistema Todas las anteriores Tener en cuenta ¿Verdad? No 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 El ganador recordad que se llevará un juego Bueno, sigamos. Siguiente pregunta ¿Qué acciones llevamos a cabo para analizar el estado actual y mitigar las carencias? Confirmar cómo estamos, descubrir vulnerabilidades y crear plan de acción Instalar antivirus, formación de ciberseguridad, realizar auditoría de red Actualizar equipamiento, revisar licencias y auditoría interna Confirmar cómo estamos, actualizar GPDR y establecer plan de acción Es un poco difícil, ¿eh? Aquí nuestros ponentes que... Estamos comprobando a ver si hemos estado atentos o no hemos estado atentos del todo Y bueno, esto ya, como eran solamente dos preguntas, dos de dos En el momento que contestemos todos, sabremos quién ha ganado esta sesión Los últimos segundos Son, son, son Muy bien Pues el ganador O ganadora ¡Ignacio! ¡No, bueno, bueno! ¡Ah, no! ¡Ha ganado prensa! ¡Ha ganado prensa! ¡Muy bien, muy bien! A mí me pone segundo lugar Segundo lugar, que no está nada mal, no está nada mal Muy bien Tenía que dar ejemplo de que estaba atento, Raquel Sí, sí, totalmente, totalmente Así que, bueno, nada, por mi parte solo daros las gracias Que ya, que habéis invertido mucho tiempo en el Congreso Y esto lo vamos a aprovechar a tope La gente que no ha podido verlo hoy Seguro que lo ve más adelante, pues quedará grabado Así que, nada, muchas gracias y que paséis buena tarde Muchas gracias a ti, Raquel Tenemos que decir que yo, aunque hubiera ganado, por supuesto No formo parte de los premios ni de la recompensa Solo juego para motivarnos y divertirnos Los premiados serían los que nos están escuchando a través de online Pero bueno, oye, así hemos demostrado que estábamos No solo muy atentos, sino, lo que decimos Una tarde muy interesante que merece la pena revisitar Así que, como bien dice Raquel Seguirnos la pista, ver los vídeos Que los colgaremos en unos días Tardaremos igual un par de días para editarlos Y dejarlos perfectamente visibles ya Para que los podáis disfrutar Pero lo dicho, muchas gracias a nuestros ponentes A Miquel, a Daniel, a Antón Y a todos los que nos van a continuar En la sesión de mañana Así que, os esperamos a todos Mañana jueves Muchas gracias, Raquel Hasta luego, un saludo Un abrazo Adiós Hasta luego